¿Por qué las gallinas ponen huevos sin cáscara? ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tus gallinas ponen huevos sin cáscara? Parece una locura, pero no es tan inusual como puedes pensar. De hecho, si crías gallinas, probablemente encontrarás un huevo sin cáscara en una de sus cajas nido en algún momento. Existe una variedad de factores que afectan el tipo de huevos que producen nuestras gallinas. En este video te ayudaremos a entender la razón detrás de estos inusuales huevos. Y te brindaremos algunos consejos para que no los vuelvas a ver. ¿Cómo un huevo puede salir intacto si le falta la cáscara? Los huevos usualmente vienen con doble envoltura. Primero una membrana delgada y protectora y luego una cáscara externa dura. Si falta la cáscara externa, la membrana suele ser lo suficientemente fuerte como para mantener el huevo unido. Entonces, cuando encuentras un huevo que parece que tiene una cáscara suave y gomosa, lo que realmente sientes es esa membrana interna sin cáscara. ¿Qué causa que una gallina ponga huevos sin cáscara? Existe una variedad de factores que pueden hacer que una gallina ponga un huevo sin cáscara. Y puede ser difícil determinar la causa. A continuación mostramos algunas posibilidades. Número 1. Algo estresa a su gallina. Puede haber sido perseguido por un niño, asustada por algún depredador, asustada por algún fenómeno natural, tuvo una riña con otra gallina, o simplemente se molestó por un cambio reciente en sus arreglos de vivienda. Esto puede hacer que los huevos se pongan antes de que estén listos. Número 2. Ella no está recibiendo suficiente calcio en su dieta. Se necesita mucho calcio para producir cáscaras de huevo, por lo que las gallinas necesitan mucho este mineral en su dieta diaria. Si está alimentando a sus gallinas con alimento especial para ponedoras, deberían obtener todo el calcio que necesitan. Sin embargo, asegúrate de no exagerar con las sobras y las golosinas. Si proporciona muchos extras, es posible que su gallina no esté obteniendo la cantidad suficiente de nutrientes que necesita. También asegúrese de darles mucho tiempo libre. Al igual que nosotros, las gallinas necesitan vitamina D y otros nutrientes para procesar el calcio. Número 3. Demasiada ingesta de sal. Procure no alimentar a sus gallinas con sobras y golosinas a las que se haya agregado sal. Número 4. Tu gallina es joven. Si la gallina está empezando a poner, ella puede tener algunos huevos sin cáscara al inicio. No te preocupes, su glándula de caparazón se pondrá al día pronto. Número 5. Tu gallina está entrando o saliendo de su temporada de puesta de huevos. Muchas razas de gallinas dejan de poner en el invierno y reanudan la puesta en primavera. Puede obtener un par de huevos extraños mientras están relajando. Número 6. Mi gallina tiene una edad avanzada. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se ralentizan. Lo mismo ocurre con las gallinas. Con la edad, los sistemas reproductivos son menos confiables y empezará a disminuir la cantidad de huevos que produce. Y a veces provocará un mal funcionamiento del proceso de puesta. Número 7. Mi gallina tiene una glándula defectuosa. Si su gallina constantemente pone huevos sin cáscara, podría ser porque tiene una glándula de cáscara defectuosa. No hay solución en este caso. Número 8. Mi gallina tiene sobrepeso. Las gallinas que tienen sobrepeso pueden dejar de producir huevos por completo o producir huevos de menor calidad, a veces sin cáscaras. Eche un vistazo a la pechuga de sus gallinas. Cuando las plumas están separadas, debe ver que la piel es delgada, casi como un papel de calcar, donde el esternón sobresale hacia adelante. Si hay una piel gruesa o no puede ver claramente el esternón, es probable que sus aves estén acumulando demasiada grasa. Número 9. Su gallina puede estar enferma. La bronquitis infecciosa y el síndrome de gota de huevo también pueden causar huevos sin cáscara. Si tiene razones para creer que su gallina puede estar enferma, llévelo de inmediato a un veterinario avícola. ¿Cuándo debería comenzar a preocuparme? La mayoría de las veces probablemente no importa. Si esto es solo un evento pasajero, probablemente no haya razón para investigarlo más a fondo. Si comienzas a ver huevos sin cáscara de forma regular, definitivamente intenta descubrir quién las pone, para que puedas determinar si es motivo de preocupación. Hace unos meses una de nuestras nuevas gallinas Brahma colocó uno de estos inusuales huevos de goma. Y en este caso nosotros creemos que fue la obra de una gallina estresada, que recién había llegado a nuestro gallinero. No hemos encontrado otro desde entonces. ¿Por qué es importante que los huevos tengan cáscaras? La cáscara se forma como una forma de protección para los huevos. Esta capa resistente evita que las bacterias y los patógenos peligrosos invadan el interior del huevo. Si las gallinas ponen huevos sin cáscara, existe una buena posibilidad de que los huevos transporten gérmenes del ambiente exterior. ¿Los huevos sin cáscara se pueden comer? Sí, seguro que puedes. Los huevos sin cáscara son perfectamente seguros para comer, pero es mejor usarlos de inmediato. Sin una cáscara, la yema y las claras se evaporarán bastante rápido. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta.